De Fernando, no te alimentes, todo el día ahogando la pelota en el montón del cementerio, les lujo, cubres, sudas, te casas, ¿por qué? No sé, no se me ocurre. ¿Y esos moratones a la espalda? ¿Y los labios recercos? ¿Y el pelo tiende a caerse de una manera irreversible? ¿Por qué? Declino tal vez, me reflita tal vez, mi malgama de efectía, un día te vas a quedar sin pelo, tal vez ese sea mi destino, quisiera hablar con ese extranjero. Esta noche, ahora no. Explicaba algo interesante, sobre un huevo gigantesco donde vivimos todos los hombres. ¿Algún loco? No lo creo, debe ser este mundo un huevo, quisiera que fuese algo. Un silencio, no hables ni una palabra más. ¿Por qué? ¿He dicho algo malo? Déjame mirarte, así como en un cuadro, como aquel día en Aragón, tú tenías un gallo en la mano, un gallo losotroso y rojizo, ¿te acuerdas? No. Yo deliraba por encontrar un pintor y tenerte así para toda la vida con el gallo en la mano, como un general que va a pasar a la historia, o por lo menos a mi historia, tú avanzando hacia mí y yo esperando. Nunca hubo suficientes pintores, Fernández. ¿Para qué? Y yo quería miles y miles de cuadros, tú en el palacio, tú en la alcoba, tú en el trono, tú allí sentado ahora, pero con los gananciales de San Rafael al fondo, y los árboles, y los pájaros, y todos mis muertos detrás de ti. Ni un color más, ni un color menos. Para eso me hicieron falta pintores, Fernández. No para el nacimiento, no para la construcción, no para la madre dolgosa, ni para la visita de los perismados. Hoy hay demasiado, niño Jesús, en mi vida, en el católico. Demasiada manualidad, demasiadas flores de papel y pequeños rincones, insectos. Todo eso, lo sé hacer, Dios mío, todo eso y mucho más. Me gustaría decir que... No, 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 no hables una palabra de hoy, como el silencio que ahora escucho. No vayas a perderlo. Son tantas cosas que se hacen. Si esperas un momento, las ordeno. Dilo, por ejemplo. Una buena emisión de tilo, sumamente necesaria para aplacar la angustia. ¿Qué más? Por dados, el día del corpo, por del manto de San Pedro Vigil, ¿qué más? Vinagre, sin desangra en la nariz, o él es una toalla impregnada de vinagre y santo remedio. Decoraciones, el altar mayor de todos los jueves santos de San Rafael y de Gido. Con poca de cara, que no resulte demasiado empalagosa, les tira un muerto. También eso es el ser. Y que parezca un durmiente. Un cadáver alegre para que nadie pueda sentir ninguna ausencia. Son tantas cosas. Son tantos años. Jugar lotería. También jugar lotería. Amar el queso y envolverlo en hojas. Que más, separar las palmas del domino de resurrección. Que más, Dios mío. Que más. Él es la reina católica.